Dirigentes del Tivnis cumplirán un ampliado en el Beni este viernes para ver qué medidas tomarán sin descartar una décima marcha. En la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, dirigentes del Tivnis informaron que el día viernes del presente tendrán un ampliado en el Beni, donde analizarán acciones a tomar en contra del levantamiento de la intangibilidad del Parque Isiburo Secure. No descartan una gran marcha. Mañana, como dice la convocatoria, vamos a definir las estrategias a nivel nacional de las movilizaciones a tomar. Ya nos estamos juntando activistas, organizaciones indígenas, pueblos indígenas directamente involucrados con la resistencia, organizaciones civiles, tanto del área urbana, de las ciudades como también de los pueblos, ya el pueblo homogéneo lo decidió. Si es necesario llegar a La Paz con una marcha, lo vamos a hacer. Responsabilizan al gobierno si ocurre algo el domingo, día que posiblemente se anule la intangibilidad del Tivnis en la ciudad de Trinidad. Por eso he dicho yo, si pasará algo de nosotros, de las comunidades, el culpable será el gobierno. Vamos a poner resistencia en el Beni, en la subcentral del Tivnis. En conjunto defenderemos lo que es nuestros derechos, lo que es nuestra TCO, lo que es nuestra naturaleza. Gracias.